No descuidamos los municipios, vamos hasta José Sixto Verduzco. Perla, adelante. Amigos, nos encontramos en el municipio de José Sixto Verduzco. Nos encontramos con la novedad de que hubo cambio del juez del registro civil. Estamos con él y bueno, nos gustaría primero saber su nombre y cuál es la encargadura que tiene y cuál es la proyección del trabajo. Así es, mi nombre es Juan Carlos Zayala Cuadros. Estaremos ahorita aquí al frente de la oficialía número uno, con cabecera en Pastor Ortiz. Y bueno, con toda la... ahora sí que de ayudar, de aportar a la gente, de ayudarle a resolver los problemas. Y bueno, estaremos aquí de un horario de 9 a 3, para los que gusten puedan pasar aquí. Muchísimas gracias. El trabajo de la oficina del registro civil ya es normal, porque bueno, con esto de la pandemia hubo restricciones, a veces se abría, se medio abría, se recibía cierta gente. ¿Cómo están trabajando ahora? Sí, para los trámites que son las impresiones de actas, si se tiene chanza, sí se les realiza. Ya si son algunas otras cuestiones como registros de nacimiento, matrimonios, que ya son un poquito más extensos, se les ha estado calendarizando y se les da el día y la hora que pueden asistir aquí a la oficina. Y con mucho gusto los atendemos, con el motivo de que no haya mucha gente en el área de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!